Un motociclista falleció debido a las lesiones que sufrió al derrapar la motocicleta en que viajaron al municipio de Buenavista. El siniestro ocurrió durante la tarde del miércoles a la altura de la población del Guayabal. Personas que presenciaron el accidente llamaron al número de emergencias, tras lo cual acudieron técnicos de emergencias médicas de protección civil municipal quienes arribaron al lugar para auxiliar al herido, pero ya lo encontraron sin signos vitales. También se constituyeron en el sitio agentes de la policía municipal quienes acorronaron el área. Posteriormente acudió personal especializado en la Fiscalía Regional que se encargó de realizar el peritaje correspondiente y el levantamiento del cadáver para su traslado al servicio médico forense en espera de que algún familiar acude a reconocerlo. Informo para el 113 Javier Magaña.